Y estamos de derecha en portadas y llegó la hora de la polémica y los chismes candentes que aunque algunos digan que no les gusta, yo estoy segura que los entretiene y bastante. Esto es Se Armó la Tramoya y como siempre saludamos a los integrantes de Mi Panel Favorito. Y recibimos a Daniel Uzcate y el Viquitico, la señora Gaby Patiño, el señor, el Lord William Guzmán, el hombre de las pajaritas, Pedro Panilla, el señor Orlando Suárez, están dos de azulitos y afócame con tanta elegancia, Tamaica Nassó, afócame. Bonjour, Mariela Celis. Bonjour, Kelly Ruiz. Oye, hoy vine como Madame Paté y hay que decir que Tamaica votó la casa por la ventana, está elegantísima. Aquí estamos las dos rompiendo la nota de los azules. Sí, rompiendo la nota de los azules, porque yo con el negro la rompí totalmente. Tú siempre tienes el negro encima. El Samuro rondando. El Samuro rondando. Huelta, por favor. El Samuro arancelando. Pero bueno, estamos listos para comenzar a armar tramoya. Y hoy vamos a estar debatiendo sobre las relaciones tormentosas del espectáculo. Gracias a Dios no estoy en este foro. Pero bueno, pareja Montacacho, las que van y vienen, las infieles, las tramoyeras. Aquí hay tela de sobra para cortar. El primer caso, ellos son muy amigos de Tamaica. De hecho, Tamaica les lleva a la prensa. Comenzamos este bloque de parejas y relaciones tormentosas con dos famosos cantantes que mientras estuvieron juntos protagonizaron mil y un escándalos. Ellos son Rihanna y Chris Brown. Ellos son dos muchachos muy talentosos, famosos, muy mala conducta. Esta relación desde su inicio se podría decir que fue una crónica de una muerte anunciada. Tamaica, son todos tuyos. Ay, no, infieles se caen a golpes, se caen a trompadas en la casa, en la calle. ¿Hasta cuándo? Pero a la mujer es como que le gusta la cosa. Claro, ella es así. Son tan tormentosos que nos atormentan a nosotros tener que hablar de ellos. Pero bueno, nada, esa pareja, como tú dices, era la crónica de una muerte anunciada. De hecho, no se las ha visto con más nadie. No sé si de repente tendrán intenciones de volver otra vez. Yo creo que la ruptura... Van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. A lo mejor esta mujer se dio cuenta que, bueno, que esto es una mala conducta. Pero cuando regresó, entonces, bueno, es un mal ejemplo para la juventud. Sobre todo porque la gente joven es la que sigue a Rihanna y a Chris Brown. Y ahí, aparte que ella salió hablando de todo el hombre. Entonces, cuando ya vuelve, ¿con qué cara? Se cae ese ídolo. Y aparte de eso, la mala conducta de ella, de las sustancias ilícitas, pone fotos, pues, consumiendo sustancias ilícitas. Una foto peor que la otra. A mí, Rihanna, de verdad que ya no me gusta mucho. Pero fíjate que yo no descartaría... Los escándalos no son por publicidad. Es porque los dos son de verdad malas. Porque no la necesitas en realidad. Él es un celópata y ella una visita. Pero yo no... Ah, perdón, Pedro. No, no. Que yo no descartaría un reencuentro entre ellas. Porque después de la experiencia de la violencia doméstica, que es completamente repudiable, ella aceptó volver con él. Entonces, no me extrañaría que pasen unos meses y vuelvan otra vez a revolcarse. Bueno, compren otra botella y la vacíen y se den botellando. Pero entonces, ahora, digamos, le va muy bien a Rihanna, pero en el futuro no sabemos cómo le va a ir. A lo mejor se convierte en una Winnie Houston que era tan exitosa y después cayó en las drogas. Hay que ver el tiempo al tiempo. Yo diría... Próximo caso, Pedro, yo sé que te va a gustar. No, pero quiero cerrar. Que yo diría que más que una relación tormentosa, es una relación sinvergüenza. Totalmente por parte de ella. Porque bueno, vayamos al otro caso. Yo necesito que Orlando vuelva a decir lo que dijo. Revolcándose. Esas palabras. Revolcándose. De Orlando Suárez. El Feng Shui, Alfonso León. Sí, pero como... Pero bueno, es momento de nuestro segundo caso. Shakira y Antonio de la Rúa. Aunque el amor entre estos dos duró más o menos como 10 largos años, en su relación siempre estuvo presente la polémica. Rumores de infidelidades por ambos bandos. Cuestiones financieras. La negativa de Antonio a tener hijos. ¿Qué no se dijo sobre ello? Tan tormentoso fue, y es la relación entre estos dos, que a pesar que Shakira avanzó y tiene una familia muy hermosa junto a Gerard Piqué, Antonio sigue empeñado en fregarle la paciencia a la cantante y quitarle hasta el último centavo por una supuesta demanda que el hombre metió porque el manager, según él, fue el que hizo famoso a Shakira. Y con toda la razón. Ella tiene que pagarle a él. ¿Por qué? Porque durante bastantes años, más de 10 años, él estuvo trabajando para ella y sí me parece que Shakira le tiene que pagar. Pero también disfrutó de Shakira. Pero igual. Yo estoy de acuerdo con que le tiene que pagar. Ahora, nuestra cifra tan ultra millonaria. Pero tampoco le puede pagar los 10 mil dólares que Shakira le estaba ofreciendo. Pero ya va, pero es que además no crean que él se fue con las manos vacías. Ella le pagó una fuerte suma con la que él ha invitado a su nueva familia a viajar, a disfrutar del mundo y todavía quiere quitarle más. Pero ya ella le pagó a él. ¿A qué tanto exige si bastante vivió de ella? Sí, pero más allá del dinero. Sulectó 10 años. Claro, pero más allá del dinero, siento que mientras fueron pareja, fue una relación exitosa. Ella se sentía feliz y así lo demostraba ante el mundo. Exacto. Entonces, si hablamos de relaciones tormentosas, creo que esta no fue. Ahora, si hablamos de relaciones como de trabajo, de amistad, bueno, sí, definitivamente se han venido. Pero mira, pero ya lo digo. Hasta Maica, de que el hombre le estuvo chuleando durante 10 años, se escuchó mucho. Claro, claro. No sé cuánto se llevaba por debajo de la cuerda. Si fuiste una de esas tormentosas al final, Pedro. Claro, cuando termina. Pero en todas maneras, fíjate, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Daniel en que él hizo un trabajo para ella también durante un tiempo considerable y debe recibir una retribución por eso. Si él está haciendo ese reclamo, si él está haciendo el reclamo que está haciendo, es porque posiblemente tiene una noción de cuánto dinero ganó ella. Exacto. Y cuál es el porcentaje que le podría tocar. Pero bueno, hablando de relaciones tormentosas, cambiamos y dejamos a estos chicos atrás porque Paulina Rubio y Colate son la siguiente relación y muy tormentosa. En este caso, el cuento de hadas de Paulina terminó siendo una verdadera pesadilla para ella. Solo cinco años le duró este amor. Dicen las malas lenguas que la separación empezó por la depresión postparto que sufrió La Pau, además de las supuestas infidelidades y parrandas de Colate que la llevaron a volverse una cuaima. Tanto así que incluso no dejaba trabajar al hombre. También en este caso, como el de la Shakira, se dijo que Colate la chulió bastante a Tamayla. Mira, 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 que él no quería trabajar y vivía costillas de ella. Esa es otra cosa, otra cosa. Paulina cuando se casó con él tenía pleno conocimiento de causa que él era parrandero, mujeriego, que era uno de los solteros más codiciados en España y ella lo sabía. Pero hay una cosa, pero hay una cosa, a diferencia del caso de Shakira y el otro, a Antonio siempre se le vio trabajando con Shakira. En cambio este, de repente fue como un chicle que se le añadió y tampoco hacía nada por Paulina, sino quizás darse la buena vida, andar viajando y tal. ¿Qué hago lo que decía? A ver, lo que estaba comentando acá, el soltero más codiciado, un tipo que rumbe, como supuestamente rumbeaba a Colate. Y horrendo. Y ahí va feo. No, no, no. Ay, yo no sé qué conocía ahora. Pero mi amor, que era. Ya va, lo que pasa es que Colate era relacionista de discotecas. Es decir, su trabajo estaba vinculado con el mundo de la noche en España y así lo conoce. Ahora, en esta relación yo no me atrevería a meter las manos en el fuego por ninguno de los dos. Bueno, ya va. La domina es muy intensa. Exacto. Pero Colate tiene una pinta de que, mira, le quitó los reales. Pero ella también siempre ha tenido una vida muy disipada y se le conocen dualidades incluso. Sí, sí, sí. No podemos meter la mano por ninguno de los dos porque ella, que le falta una tuerca en ese cerebro, y él, que es más loco que ella. Le falta una docena. Sí. Yo lo que quisiera saber es que las piedras rodando se juntan. ¿Cuáles son las dualidades de Paulina a las que hizo referencia a Orlando? ¿Qué le gustan los hombres? Bueno, y tendría los hombres feos. ¿Qué? ¿Será? ¿Será eso? No. ¿Qué contesté Orlando? ¿Qué contesté Orlando? No, está bien. Que a mí lo dijo mejor. No lo voy a decir mejor. No lo voy a decir mejor. Yo hago la traducción de nuestro Alfonso León. Pero bueno, tenemos que ir de nuevo con más de nuestra tramoya. Y en esta quedan expuestas las parejas más infieles de la parándula. Es decir, los cachos. Eso que los hombres no son los únicos infieles quedó en el pasado. Y una muestra son nuestra primera pareja de famosos. Muy populares ellos en nuestra tramoya, Kristen Stewart y Robert Pattinson. Ellos dos eran la pareja soñada de Hollywood. Ambos, además de ser exitosísimos, son bellos. Robert es uno de los hombres más deseados del mundo. Y sin embargo, ella le montó los cuernos con el director de cine, Robert Sanders. Bueno, ya este caso, como dice William, ya esa mujer tendrá como tres maridos más. Ah, ya tiene como tres familias. Y por ahí anda enamorada de otro. Lo peor que fue tan sinvergüenza es que ella públicamente admitió que le había puesto los cuernos. Pero ya va. ¿Quién hace semejante cosa de admitir públicamente? Montecacho. Porque salió la fotografía. La pillaron. No fue por el impacto. Y la agarraron. A mí me pareció noble de parte de Robert Pattinson dar una oportunidad a ella. Porque eso es muy raro. Cuando a un hombre le montan cachos al hombre, es eso así. Pero ese hombre vivió con la sombra de los cachos. Pero ¿qué pasa? Ustedes se recuerdan cómo eran esas fotos. Primero cuando estaba ella con el director de Blancanieves metido en el carro. Sí. Después donde estaba así como una barandita, ella estaba adelante y el tipo detrás. Ahí está. Ajá. Esas son las fotos. Miren cómo están ellos. O sea, obviamente después que salen esas fotos, que esa mujer se echó tremenda raya. Obviamente tenía que reconocer. Y que a nieve y sin los siete enanitos. Y eso que dicen. Pero que ella se comió esa manzana. Porque volvió con ella y después le descubrió unos mensajitos y ahí es donde termina. Y eso que dicen que generalmente. Se pasa con el director de la película y después con los siete enanitos. Bueno, y eso que dicen que generalmente la mujer sí sabe disfrazar el cacho. Eso dice. Pero bueno, así sería de malquerida que lo asumió públicamente. No, pero también lo que es bruta porque si está filmando, si está filmando una película, cómo se va a exponer donde hay cámaras, donde hay un poco de gente detrás de ellos viendo qué está pasando, a que la vayan a fotografiar con el tipo porque escondidos no estaban. Sí, eso también llama la atención. Porque si ellos están rodeados todo el tipo de paparazzi, ¿cómo van a meter esa pata así? O que yo para los labios... Esa mujer lo que es una descarada y más descarada es él todavía que le perdonó el desliz. A mí lo que me parece que de verdad que está muy bueno que se den cuenta que son las mujeres las que montan más cacho. Sí, 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 sí. Como realmente no estamos en la guerra de los sexos, vamos a pasar a nuestra siguiente pareja, o mejor dicho, expareja a la que le vamos a pasar bien la lupa porque nuestra siguiente pareja vamos a sacarle los trapitos al sol. Son Carlos Guillermo Caidón y Aileen Abad. Después de 13 años de relación, sorpresivamente, el amor entre estos dos actores se acabó, se finí. Y aunque Carlos Guillermo lo niegue las malas lenguas, dicen que la Roxana Díaz fue el cacho que terminó con este amor. Yo no sé, ¿qué dicen ustedes, Pedro? Me siento identificado. ¿Por qué? ¿Con el cacho o con Carlos Guillermo? ¿Con Roxana? No, con el cacho. Con Roxana no es, estamos. Con Roxana no es. No, no, con los cachos. ¿Te montaron cachos? ¿Quieres contarlo todo aquí? No, bueno. Desahógate, perdí. Pedro, ya estoy diciendo, no te conviene. Vivamos dos años y medio dándole vueltas a esa manera. Mira, ciertamente... Concéntrate en el caso, tú puedes. Ciertamente, Roxana se comenta que fue la persona, esa manzana de la discordia que se metió en la relación. Cuando comenzaron la ola de rumores que muchos de los periodistas que están aquí sentados en la mesa pues lo hicieron público o por lo menos sacaron a la luz pública esta información, Carlos Guillermo siempre fue la persona que dijo que no, que era una relación amistosa y más nada. Y después fue él mismo el que tuvo que matarle el gusano por la cabeza diciendo que sí, que efectivamente tenía una relación. Ya va, pero a todas estas, William, ¿cuál es el pecado que cometieron? Se enamoraron, se enamoraron, se acabó la ola de rumores. No, no he pecado ninguno, pero te hago la siguiente acotación. Yo le tomé declaraciones a Carlos Guillermo y le tomé declaraciones a Lilian Abbas y ambos dos me negaron, no, ahí no ha pasado nada, eso es mentira, estamos pasando por un momento crítico, pero todo se va a resolver. Pero fíjate, William. Imagínate tú, todo se va a resolver y ya él estaba saliendo con Roxana. Pero fíjate, William. Pero a lo mejor era amigos, era amigos no hubiera pasado nada. Carmela Longo y yo estábamos en una reunión, en un cóctel, en un sitio y entonces estábamos Carmela y yo conversando y llegaron ellos dos agarraditos de mano y le dije, Carmela, mira esto. Bueno, pero a lo mejor Roxana era el consuelo que ese matrimonio se estaba acabando. Pero mira, mira lo que dijo William. William dijo, ellos le reconocieron que estaba en un momento crítico, entonces sí había una fisura ahí. Qué mala suerte para Roxana Díaz que ahora entonces la van a ver como si ella fuera la villana y no lo es. Y tampoco es que la relación tenía en dos días, eran 13 años, se les acabó el amor, no se les puede acabar a cualquiera. Estoy de acuerdo con Daniel. Claro, ojo, yo no estoy viendo a Roxana Díaz como ninguna villana, porque él tampoco es ningún sábado. No, claro. Mira, el hombre, el hombre... ¿Propone? Y la mujer dispone. Ajá, pero mira, a ver. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Kerley. ¿Cómo, William? El hombre es fuego y la mujer es topa, viene el diablo y sopla. Orlando. Ciertamente es una relación, la matrimonial, me refiero a la relación de Carlos Guillermo con Eileen, que tenía que venir mal, porque obviamente es lo que se ha hablado muchísimas veces. No hay una tercera persona que termine con un matrimonio, simple y llanamente esa relación no funciona. Y bendito sea Jesucristo hablando que siempre le echan la culpa a la mujer, porque no le dicen al hombre que también se empató con él. Pero ciertamente, pero ciertamente, ahí había una relación cachúa, digamos, que mucha gente sabía, que mucha gente había visto. Ellos estaban negando. Sin embargo, Rosana fue mucho más prudente, porque yo recuerdo incluso una entrevista institucional que mandó el canal en el que ella estaba grabando una telenovela que decía, ya llegará el momento en que yo tenga que hablar. A ver, estoy de acuerdo con lo que tú dices, eso pasa en las mejores familias, lo único malo aquí es que son públicos, es decir, son actores, actrices, y yo vi el otro día Aileen Abad, la vi con su familia, la vi en una obra de teatro, la vi muy contenta, y creo que lo más importante aquí es que como hay niños de por medio, se lleven todos bien y que, bueno, la relación se mantenga en el mejor, digamos, ambiente de cordialidad. Claro. Y, aparte, Aileen Abad es toda una dama, y Roxana también, y tienen derecho a rehacer su vida. Así es el amor. Pero, bueno, pregúntale eso a Carmen Alicia Lara. Bueno, no, pero es que Carmen Alicia Lara no tiene que ver en este cuento, Pedro, porque ni siquiera lo mencionamos. Mejor vamos con otro de los cachos. Roxana y él se ven súper bien, ojalá les vaya súper bien. Dios los bendiga y sean felices. Amén. Y otro de los cachos más comentados del mundo del espectáculo, sin duda, fueron los que le puso Marc Anthony a la ex Miss Universo, Dayanara Torres. Dayanara y Marc destilaban puro amor hasta que aparecieron las curvas, bueno, quién no. Y la gran retaguardia de la diva del bronze, Jennifer López. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que le ven las mujeres a Marc Anthony que se desgarran por huesito de pollo? Hueso coqueto, dicen que viven muy, pero muy lejos. Y lo hemos dicho aquí varias veces, puede ser que tiene lo suyo. Ahora, el amor de Marc Anthony con Jennifer López viene de hace tiempo. Yo creo que él estaba enamorado de toda la vida, a lo mejor se casó con Dayanara, pero a lo mejor cuando volvió a ver a J.Lo, esta le lanzó un cambio de luz y dijo, este es mi momento. De hecho, Orlando, yo he leído en muchos tabloides que cuando Marc se casó con Dayanara, Dayanara le pidió que Jennifer López no estuviera de invitada. Entonces, algo pasaba ahí, eso viene de atrás. Claro, yo, bueno, nada más rapidito para contestar tu pregunta anterior, ¿qué le ven a Marc Anthony? Lo que no se ve. Lo que no se ve. Lo que no se ve. Las cuerdas vocales. Como esas leyendas urbanas. Sin embargo, yo quería hacer foco en el tema de que me parece que Marc Anthony sentimentalmente es un ser bastante inestable, porque lo que se le conoce son unas relaciones que duran poco tiempo. De repente, en unos cuantos meses, las matrimoniales han durado un poco más en función de los niños que han tenido, pero yo creo que es muy inestable sentimentalmente. Además, recuerdo que cuando el matrimonio se destrozó, los medios en Puerto Rico atacaron fortísimo a Marc Anthony porque era como la niña consentida, mis universos, el orgullo de Puerto Rico que se casó con este flaco y la dejó por otra y la dejó con los que eres por hecho. Pero yo también, ahí tiene que ver también, quizás como está diciendo Orlando, la fama de inestable que puede tener Marc Anthony, porque después empató con esta muchacha, Chloe Green, y entonces la empresa hizo un escándalo que la muchacha le había devuelto un poco de cosas y que habían terminado, y hasta hace poco los vimos juntos de nuevo. En la Romana estaba un juego del fin de semana. Entonces, eso también, también fue novio. Y Verónica Raskin también fue novio. Marc Anthony, entonces yo creo que también es que quizás, quizás a él lo que pasa es que tiene esa mala fama de inestable y entonces la prensa a veces le achaca cosas que no son... Ay, que no es eso, que es la Romana, que es un ruido. No, pero él no oculta las relaciones sentimentales. Mira, no pasamos de la pizzería. Lo que le dicen que termina rápido. Pero además, siempre repite el mismo patrón, la mujer hermosa, voluptuosa, grasa. Bueno, para feo él. Pero Pedro, se va a buscar una fea, Pedro, se va a buscar una fea. Tiene plata, tiene talento y tiene un secreto oculto. Entonces, la vamos a buscar una fea. Bueno, vamos a hacer un abrazo de regreso. Y nosotros seguimos armando otra molla, las parejas de famosos. Ahora vamos a descoser a los enamorados tipo yo-yo, que en criollo son los que termina, que vuelven, que van y vienen a cada rato. Este caso de la primera parejita, en estos días ha dado mucho de qué hablar. Laian Hemsworth y Miley Cyrus, bellos jóvenes, famosos y exitosos. ¿Quién dice que no son la pareja perfecta? Aunque, por ahí, fueron unas imágenes del hombre con la Eiza González. Bésate, que te bésate. No sé si fue en Miami, no sé dónde fueron las... Sí, sí, sí. La foto fue en Las Vegas. En Las Vegas. Estaban en Las Vegas, pero es muy cómodo. Ahí está la foto. Porque entonces agarran a Eiza, que bueno, la conocemos aquí muchísimas horas, después que trabajó en Amores Verdaderos, y le pregunten, y entonces después echa la loca. Después que sale así con el hombre y el tipo le mete mano y todo, porque se ve, las fotos son fuertes. Entonces, a mí no me pregunten de eso, que yo no hablo de mi vida personal. Y a ella se le olvidó que hasta hace un mes estaba hablando de su empate con Pepe Díaz y ahora todo el mundo está hablando de ella, porque esto le abre las puertas a Hollywood a ella de alguna manera. Bueno, le abre otras puertas a Hollywood. Bueno, no, ella abrió otras puertas. Lo que sí está claro es que a Alex de Miley Cyrus le gustan las flacas, porque esa mujer está en el hueso. Mariela, tienes chance. Bueno, no, yo tengo mis imperfecciones. La hija que dice es la Eiza González. Claro. Ella sabe que eso es un trampolín directo para... Pero Eiza González es muy bonita. A mí me cayó tan mal lo de Miley Cyrus con su nueva imagen y con el vuélvete loco, que me parece... No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¿Será que le quite la idea a Miley y se la da a la Eiza? Pero ya terminada. Que por mí, él se puede quedar como soltero unos cuantos meses y después si quiere estar seriamente con esta... Pero el novio de la Miley está bien chévere también. ¿Cómo? El novio de la Miley Cyrus se ve muy bien. Pero mire, vamos a decir, claro, cuando terminó Eiza, Amores Veraderos, ella dijo, yo me voy para Los Ángeles. Entonces ahora, bueno, obviamente, debe estar muy bien relacionada. Recordemos que esta chama no es rica, no es millonaria, es multimillonaria y obviamente llegó a esas esferas allá en Hollywood y entonces, bueno, ya la conectaron. ¿Cómo es la mejor manera de entrar? La conectaron y vio todas las estrellas, mi amor. ¿Cómo es la mejor manera? Qué conexión, William. Salió conectadísima. Qué conectadísima. Pero qué manera de debutar, mi amor, en Hollywood. Y mira, si no pongo Wi-Fi. Vamos a ver si dentro de nueve meses... Orlando. No debemos olvidar que ya la industria de la prensa rosa funciona y eso es una perfecta plataforma para que ella pueda penetrar en un mercado como ese. Esa tiene una doble dualidad esa relación. Pero bueno, nos venimos hasta nuestro país para hablar del siguiente caso de pareja Jojo. Se trata del actor Jerónimo Gil y la modelo Flory Díez. Yo perdí la cuenta, no sé ustedes, de la cantidad de comunicados que este par emitió para anunciar que se separaron. Uno realmente no sabía qué pasaba entre ellos porque después los comunicados siempre venían con una declaración de Florio Jerónimo diciendo, no dan caso a esas jugadas, son rumores, son rumores, como dice la canción. Al final, los rumores superaron la realidad, pero todavía no están muy claros los motivos reales de la separación. Por fin hubo o no hubo un tercero. ¿Hay o no hay reconciliación? Si hay reconciliación, porque me los encontré hace poco en un sitio comercial, agarrados en la mano, felices, viendo una ropa en una tienda. Entonces, ¿qué pasó con el comunicado, William? Bueno, pero es que ese comunicado fue un parapeto porque el comunicado salió hoy y dentro de 15 días ya la pareja estaba junta nuevamente. Ya estaban otra vez juntos. En los roques incluso fue el reencuentro. Yo creo que recapacitaron, William. Recapacitaron la situación, lo pensaron bien. Pero ya va, Pedro, ¿cuántas veces han terminado y han vuelto a este par? Bueno, unas cuantas. Bueno, pues la cara se quede para así. Antes se decía que el papel aguanta todo. En este caso, hoy en día, cierto, la computadora aguanta todo también. Entonces, puedes enviar un comunicado vía internet y ese comunicado, pues, sabe más o menos. Claro, pero más allá de eso, muchachos, yo creo que poniéndolo más en el plano de lo terrenal. ¿Cuántas veces uno no ha salido con alguien y de repente, bueno, nos pusimos bravos y ya se acabó la relación? Ay, pero un comunicado. Pero la semana, bueno, pero ya va. Comunicado, ¿por qué? Porque son figuras públicas. Pero de repente a la semana, mira, te diste cuenta que te hace falta y vuelve. Y retira de tu pie, hecha con la traje de tu figura. Pero ellos, moraleja, moraleja. A ti sean figuras públicas. No mandar comunicados. Moraleja, no mandar comunicados. Ahora, lo que sí es que no queremos volver a enterarnos o saber de actos de violencia como ocurrir con Jerónimo y su expareja. Eso es lo que no queremos. En una de las separaciones que ella huyó de él y se fue a refugiar en el apartamento de una amiga en Margarita. Y además, tú sabes que no es amiga porque lo contó todo. Además, tú sabes que es muy importante que no se deben hacer las relaciones mediáticas. Llega un momento que todo lo que hacen lo publican. Estoy saliendo con fulanito de tal. Terminé con fulanito de tal. Regresé con menganito de tal. ¿Hasta cuándo? Y hasta llaman a la prensa. Sí, claro. Pero ya, muchachos, vamos a estar claros que mucha gente, uno pregunta, mire, ¿con quién estás empatado y con quién estás saliendo? Y bueno, si es noticioso, porque es una persona que está pegada. Por ejemplo, tú, que te han preguntado, ¿te casas, no te casas, te empataste, no te empataste? Bueno, a la prensa también le interesa. Pero ¿cómo te explico mi comunicado y no me devuelvo? Lo que está planteando Pedro. Te mando uno porque yo lo he leído. Yo no mando, no me devolví. No, Daniel, lo que dice Pedro, tú puedes informar que te vas a casar, que tienes una pareja, pero no contás tampoco todo, que voy al baño con mi pareja. Ah, no. O me bañé en la playa con... Pero bueno, ya para cambiar el tema. Yo creo que es lo que establece la diferencia entre la gente que es realmente respetada por los medios y la gente que no. La gente que hace de su vida un show, por supuesto, no puede exigir el mismo respeto que aquella que mantiene la prudencia como una norma. Pero bueno, yo creo que los reyes de las declaraciones yo-yo son sin duda alguna Selena Gómez y Justin Bieber. Mientras Flory y Jerónimo acumulaban comunicados, Justin y Selena llevaban, era un récord de titulares. No había día en que no se leyeran los portales faranduleros. Selena y Justin terminaron su relación o se reconciliaron. Reconciliación en puerta, otra vez terminaron, volvieron. Pero de verdad que estos son un par de niñitos que no se saben ni qué es lo que quieren. No, primero que ya de la ruptura es definitiva. A mí me encanta Selena Gómez, se viste lindo, canta lindo. Y Justin Bieber, ya no sabemos a dónde va a parar. La última vez lo vi en la pelea esta de Mayweather, acompañando al boxeador, él también iba con el boxeador caminando. Yo decía, este firifiri que es capaz que a este boxeador le mete una mano y lo tumba en el ring. Pero bueno, qué sé yo. Estamos hablando del ídolo juvenil del momento, indiscutiblemente, seguido por las quinceañeras del planeta. Es una pareja muy mediática también. Y Selena por ahí tiene otro noviecito nuevo. ¿Con quién está saliendo, ¿tamaica? Sí, no sé el nombre en este momento. ¿Aran? ¿Pongarán de las casas? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién está con Laura? Pero eso también tiene que ver muchísimo. ¿Estás hablando con el rarido o no? Porque yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, hablando de la pareja Jojo, de esas que van y vienen, todo el rollo que había con Diosa y el pelotero con el que ella estaba, que bueno, todos nos enteramos, todos los días, ¿qué estaba pasando en ese romance? ¿Si volvían o no volvían? ¿No se lo volvían a un show? Ah, pero sería un romance de anime. Bueno, entonces esas son esas parejas Jojo también. Diosa ya está feliz con otro hombre. Siempre he dicho que las segundas partes no son buenas, por eso yo nunca regreso. Chivo que se devuelve ese nunca, pero nos cerramos este bloque de Amores Jojo con un caso que está en el tapete, Sofía Vergara y Nick Loeb. Otra vez la pareja terminó su relación, aunque parece que esta vez como que la cosa es seria y definitiva. Yo digo una cosa, ¿cómo Nick se va a lanzar ese barranco justo ahora que Sofía es una de las actrices latinas más famosas y mejor pagadas de Hollywood? ¿Será que no pudo con el éxito de ella? Oye, tengo algo que decir, tengo algo que decir, este pasado domingo, 22 de septiembre, fueron los premios Emmy y ella fue muy acompañada con Nick Loeb, que la agarró de las caderas. Ella no ganó como actriz de reparto, de comedia, pero sí ganó su serie, Modern Family, y se la vio muy acompañada con el Feliz a los Dos, así que terminaron. Volvieron, 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 además que estaba espectacular con un vestido rojo, bellísimo, y cuando gana la serie sí se vio el abrazo y el cariño. Bueno, pero ella tiene que tener cuidado porque este señor tiene mala bebida y cuando toma se pone violento. Pero qué pasa ya, muchachos, recordemos que la otra vez dijeron que supuestamente él le había pegado a ella y había unas fotos con el vestido roto. ¿Qué pasó? Sale Sofía Vergara y dice, no, eso no fue así, fue un mesonero, alguien que se cayó y él se metió y yo me enredé. Nadia hacía otra cosa. Ella misma, bueno, pero ella dijo que no. Hasta Maika sabe lo de la bebida porque ellos se encontraban una taja en la candelaria, ella y Nick no lo leían. En la avenida de la rama. Es el francés que te llevó para la candelaria. Hasta Maika lo vio en la avenida rama. No, pero yo pienso que en esa relación de Sofía Vergara y Nick, yo creo que lo que hay es muchísimas ganas de la gente y de los medios de saber y ellos casi no sueltan perla y por eso es que inventan tanto. Pero bueno, con esta conclusión y reflexión del señor Daniel Uzcategui, nos vamos a un corte. Para tener eso y para aterrar con broche de oro esta tramoya especial, traemos a las parejas más tramoyeras del mundo del espectáculo. Y empezamos con una parejita muy peculiar. En este caso se trata de Kanye West y Kim Kardashian. Este hombre y esta mujer que se unieron tras la polémica, después cuando tuvieron a su bebé más polémica, que se presentaban a la bebé, que se vendían la exclusiva. Yo todo esto le echo la culpa a la suegra de Kenji, porque es que la mamá de esa mujer es terrible. Es una chabucera. Es una chabucera. Ay no, la mamá, la mamá que montó el video. Esa fue la que montó el video. La que dio la exclusiva. Ah, relaciones eróticas, no, por Dios. Yo estoy harta de esta pareja. Harta. Harta de verdad. Es más que lo que hemos dicho varias veces acá. ¿A quién le importa a Kim Kardashian? ¿Cuál es el mérito de ella? ¿Cuál es el talento de Kim Kardashian? Y lo que falta, Mariela, porque recientemente una de las noticias más nuevas de Kim Kardashian es que va a reaparecer en su reality para el programa de Navidad, así que la vas a ver vestida de Santa. Sí, tiene seguidores y mucha música. Yo lo he dicho siempre, esas caballas son un disfraz con plata. Pero, chamo, ya va. Pero está bien eso, está bien eso. Pero esas mujeres salen en una película, todo el mundo ve la película. Tienen un reality show, todo el mundo ve el reality show. Dan una noticia, todo el mundo habla. Estiván para el baño y fueron para el baño. Claro que sí nos interesa, porque por lo menos nos divierte. A mí me divierten muchísimo. Ese es el populacho que cree que ellas son una celebridad. Y como lo comentábamos la vez pasada acá en este foro, yo decía que para mí ella era una perfecta, loca, demente, que además ganó fama a punta de escándalo. Y me caían todos los seguidores por Twitter. Bueno, pero decían... No hubiese nada tierno. No, pero es que es la verdad, yo soy un tipo claro, honesto, por lo menos es mi punto de vista. El que sí tiene mérito es el esposo, que bueno, por su música, lo que estábamos comentando, pero quién carajo. Sí, pero resulta que nosotros vamos a una fiesta y a nosotros, a ninguno nos pagan ni medio por ir a la fiesta. Ahí va, ya va. Y siguió a ella y son 100 mil dólares por ir a la fiesta. Son 100 mil dólares. ¿Paneru cano? Bueno, ok, pero no creo que ninguno de ustedes les pague 100 mil dólares. Así que no vayan a echársela a ninguno. A Mariela y al francés, le dan a un intercambio en los restaurantes. Mira, mi bandera es pequeño, mínimo mi botellita y mi bandera es pequeño. Y hasta el vestido se lo van a regalar, a Mariela sí. Exacto, pero entonces igualito, saldrá así, pero no salen en las grandes revistas, ni vienen las grandes marcas a matarse todo por vestir. A mí en estos días me quitaron por una piñata. A mí me quitaron por una piñata y yo pido. Mira, yo no sé además que... Dale, dale a la piñata. Nadie termina de decir de verdad, porque es que me van a perdonar, pero en cámara ella es la propia ballena. Ay, ay, ay. O sea, Gaby Patino, después de lo que le hizo a Britney Spears, ahora viene a arriesgarse. Gaby. Por favor, Gaby. Por favor. ¿Cómo se me ocurre? No, vale, mira, yo veo a las Kardashian en mi tiempo libre. Ajá. Y no para culturizarme, pero no sé, digamos que tiene cierto encanto, no sé de dónde, pero entonces lo que no me gusta son las cantidades obscenas que gastan en televisión. Con la mamá me divierto por toda su locura. Kim tiene una cara linda, pero bueno, no sé, es que no le veo el atributo de cuando dice que no. Si hay una pareja, Gaby Tramollera, esos son Michael Douglas y Katherine C. La pareja de actores hace apenas un mes sorprendió al mundo entero con el anuncio de su separación luego de 13 años de matrimonio. Yo creo que ese es el número. Ay, sí. El motivo, según Michael, la afición de Katherine a las bebidas alegres. Dicen las malas lenguas que la mujer es algo bipolar y que por eso el hombre se la quitó de encima. Claro, que sufre de trastorno bipolar. Está en tratamiento. Está en tratamiento. Pero también parece que tiene problemas con la bebida y también el escándalo del cáncer de garganta, las razones que dio Michael Douglas de por qué le había dado, no fueron muy agradables. Pero sí se vio que están separados porque en la entrega de los premios de EMI, él estaba solo y subió a recibir su premio solo. Pero le dio las gracias en el premio a la esposa. Pero él lo ha reconocido en declaraciones que están efectivamente separados, en una separación de facto. Pero lo cierto es que quería hacer foco en que durante estos 13 años del matrimonio se habían mantenido como una pareja bastante estable y no fueron realmente escandalosos. O sea, a lo mejor sucedía algo muy puntualmente, pero no es una pareja muy dispuesta vendiendo sus miserias como personas. Según los medios estadounidenses no se van a divorciar porque le sale muy caro el divorcio a la cantidad de millones que tiene que dejar. A la vez también, un contrato prenucial. Bueno, pero los medios están diciendo que el divorcio no maneja ese informe. Es una de las parejas más sólidas. De todas formas, yo creo que es chévere y rescatable de esta situación, que por ejemplo ese gran escándalo de la separación de ellos surgió después que ya se sabe que este hombre está recuperado de la enfermedad. Porque la tipa siempre, Catherine Sieta, John estuvo con él apoyándolo y eso es bueno. Fíjate que John ni siquiera los hubiese puesto en este listado de las parejas más. Ay, qué lindo, Pedro, qué tierno, qué copío. No, sí, porque a pesar que fueron 13 años de bonito matrimonio, o por lo menos eso fue lo que nos vendieron, en este momento pues cada quien ha asumido su postura, te voy a respetar. Se están dando un tiempo. Sí, bueno, se están dando su tiempo y además lo importante es que lo hicieron público para que no sigan los periodistas de la fuente de espectáculo. No, pero es un abetico, un abetico. Cuando ese hombre confesó porque le dio cáncer de garganta, a mí me pareció súper desagradable y poco caballeroso. Bueno, pero de todas maneras, en este caso la separación se está dando en unos términos digamos realmente respetuosos. Ninguno de los dos ha empezado a soltar sapos y culebras del otro. No, Orlando, perdón, pero ya, pero si el tipo está diciendo que la está dejando porque tiene problemas de bebida sumado a lo que dijo antes, él está dando mal. Pero ahí hay una realidad, si tiene problemas de alcoholismo hay una realidad, o sea, la va a negar. Ahora, no está diciendo que la tipa a lo mejor no funcionaba en la cama, que a lo mejor era mala madre, que a lo mejor ese tipo de declaraciones no las ha dado hasta ahora. Pero que le digan que la están dejando por borracha también es horrible, chamo. Bueno, caras, vemos, lo demás que pasa adentro no lo sabemos. Hay una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad. Estas tramojas, ¿verdad Mariel?